Los vecinos ni se resistieron el asalto Jodido, jodido dinero Un tiro a la otra Los delincuentes intentaron robarle en la camioneta Otro asesinato sanguíano Fue asesinado de un disparo cuando llegaba junto a su esposo y el pueblo Calibre es por falta de trabajo y tampoco es morable La porfa el indecobo y que le guste el calibre No vamos a culpar la enseñanza de los padres Porque no es culpa a nadie que el peque es el alivio Pasta, droga, planta, giles son los que roban y eso le da poder Pa' creer que solo es el más fijo, el que nunca pa' caer prever jamás Siempre caminando al indice de la orilla Buscando fresa fácil pa' mandarlo a la parrilla Diciendo del esfuerzo ajeno Y matando la ilusión y el esmero Ni peromero ni ya de pandillero Transformando esquina y el barrio Es prohibido de tranquilidad Prohibido de seguridad Es que es árbol que nace torcido Y aunque la establilla se puede entrezar No se puede entrezar La población en guerra Dime cuanto más tendrán que caerse en el ghetto Creyendo que las balas son las que imponen respeto Estas equivocado en el concepto que usaste Tu destino está marcado por la historia que pintaste No se dan ni cuenta que mientras ustedes se matan Los que te roban la plata solo de cuello y corbata No se dan ni cuenta que en la pobla es suficiente Capacidad de lucha pa' hacer cosas diferentes Tienen dos bombas y acá empuyentó sobre las dientes Ladrón que le roba todo ladrón Con señas que yo se perdón Código no hay Se mata en el fly, como pa' alimentar Lo que insista a afanar, que necesita de matar Su aventilla en pastilla, levanta sus ocho millas Y eso causa homicidio en la esquina Parece que le fascina, sentida de nanina Para de quitarse de su mala vida Haciendo lo que hacen, nena le sirve Reclaman un respeto que ya no existe Pelean por un hombre y persisten Y siempre hay uno más bravo que te dice al piste Haciendo lo que hacen, nena le sirve Reclaman un respeto que ya no existe Pelean por un hombre y persisten Y siempre hay uno más bravo que te dice al piste Perdiste guacho, no todos somos blancos de las ratas Es que el árbol que nace atorcido Ni aunque los tablillas se pueden detestar A quien tiene mala mala maña Mala maña puede que nos guste el mal Es que el árbol que nace atorcido Ni aunque los tablillas se pueden detestar Ni aunque los tablillas se pueden detestar Y aquel que tiene mala mala maña Y ahora todo rata vive al gran bram Se cree que la vida es jugar al GTA Algunos con tatuares, con cortes medio raros Con piscines en la cara, tipo árbol de navidad Ya ninguno tiene código, roban a los morridos Sin necesidad sino por aburridos Sin ganas de trabajar para ganarse lo sufrido O porque la droga su mente ha corrompido Acá nadie es ladrón El león le roba un banco Ustedes son las llenas que se comen a los mancos Acá nadie es ladrón El león le roba un banco Ustedes son las llenas que se comen a los mancos Acá nadie es ladrón Acá nadie es ladrón El león le roba un banco Ustedes son las llenas que se comen a los mancos Acá nadie es ladrón El león le roba un banco Ustedes son las llenas que se comen a los mancos Acá nadie es ladrón Acá nadie es ladrón Lo que sí está claro, es que la inseguridad cada día crece Y nadie está libre de ser la próxima víctima 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 Gracias por ver el video.